Bonita 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 Boca 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 Malo 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 Decir 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 Metro 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 Música 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 Cerca 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 Visitar 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 Playa 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 Me gusta 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 Malo, decir, 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 metro, metro, música, música, cerca, cerca, visitar, visitar, playa, playa, me gusta, me gusta, arriba, 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 pequeña, 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 juguete, 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 años cubrir 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 calendario 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 vaso 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 subida 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? cambio 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 arriba arriba pequeña pequeña juguete 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 años años cubrir 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 calendario 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 vaso vaso subida 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Cambio Cambio Paraguas 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 Bicicleta 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 Muerto 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 Cámara 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 Arroz 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 Que Motor 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 Imagen 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 Globo Globo Pregunta 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 Silp Cámara cámara arroz arroz qué qué motor motor imagen imagen globo globo pregunta pregunta ejercicio 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 puerta 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 línea 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 cuchillo 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 tamaño 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Grupo 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 Olvidar 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 Puede 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 Ejercicio 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 Dejar Dejar Puerta Puerta Línea Línea Cuchillo 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 Tamaño 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 Otra vez Otra vez Grupo 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 Olvidar 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 Puede 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 Necesitar 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 Excitar Excitar Acto 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 Sonar 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 Portón 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 Familia 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 Granja 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 ¿Quién? 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 Qdama 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitar Necesitar Excitar Excitar Acto Acto Sonar Sonar Portón Portón Familia Familia Granja 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 ¿Quién? ¿Quién? Dama 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 ¿Por qué? ¿Por qué? A menudo A menudo A menudo A menudo A menudo A través de A través de Velocidad 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 Grueso 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 Llenar 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 Petróleo 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 Llamada 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 Pequeño Pequeño En punto En punto En punto En punto En punto En punto Caminar 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 A menudo A menudo A menudo A través de A través A través de Velocidad 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 Grueso Grueso Llenar Llenar Pequeño 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 Quedó En punto Caminar 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 VEGETAL 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 FUEGO 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 TAMBIÉN 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 ANILLO 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 Policía 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 Permanecer 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Residuos 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 Juntos Juntos Abierto 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 Vegetal 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 Fuego Fuego También 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 Anillo 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 Policía Policía Lápica Permanecer 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Residuos 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 Juntos 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 Abierto 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 Conjunto 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 Este 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 Camsado 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 Peligroso 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 Luna 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 Alto 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 Ropa 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 Espacio 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 Lavar 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 Página 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 Conjunto Conjunto Este Este Cansado Cansado Peligroso Peligroso Luna Luna Alto Alto Ropa Ropa Espacio Espacio Lavar Lavar Página Página Mitad 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 Espectáculo 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 Mojado 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 Esperanza 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 Historia Historia Hecho 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 Debe 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 Obtener 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 Hablar 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 Desayuno 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 Mitad 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 Espectáculo Espectáculo Mojado 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 Esperanza Esperanza Historia Historia Hecho 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 Debe 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 Obtener 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 Hablar 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 Desayuno 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 Cepillo 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 Piso 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 Selva 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 Pensar 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 Azúcar 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 Hermano 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 Matar 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 Teléfono 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 Genial 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 Parte Superior Cepillo 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 Piso Piso Selva 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 Pensar 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 Azúcar Azúcar Hermano Hermano Matar Matar Teléfono Teléfono Genial Genial Parte superior Parte superior Arcoiris 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 Centrar 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 Amplio 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 Reina 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 Descanso 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 Sonreír 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 Pelo 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 a Hora A Hora 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 Viento. 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 Arcoiris. Arcoiris. Centrar. Amplio. Amplio. Reina. Reina. Descanso. Descanso. Sonreír. Sonreír. Pelo. Pelo. Ahora. Ahora. Recuerda. 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 Viento. Viento. Ir. 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 Práctica. 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 Plato. plato cuello 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 mar 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 joven botella botella tigre 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 plato plato cuello cuello mar 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 hasta hasta joven 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 hace hace botella 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 tigre 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 ser 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 clase 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 falda 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 Perder. Fresco. 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 Acuñar. 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 Madre. 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 Clima. 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 Huelga. 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 Patada. 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 Ser. Ser. Patada. Clase. Clase. Falda. Falda. Perder. Perder. Fresco. Fresco. Acuñar. Acuñar. Madre. Madre. clima clima huelga huelga patada patada temprano 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 regreso 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 oro 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 fresa 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 caliente 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 calle 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 alguna pintar pintar gracias 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 lámpara 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 temprano temprano regreso regreso oro fresa fresa caliente caliente calle calle alguna alguna pintar 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 gracias 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 lámpara 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 viernes correcto 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 CIRMAR SOMBRERO SOMBRERO PUENTE CUADRADO 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 AYUDA AYUDA FUMAR 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 CASETE 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 GOLPE 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 CORRECTO CORRECTO FIRMAR FIRMAR SOMBRERO 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 AY AY PUENTE Puente Cuadrado Cuadrado Ayuda Ayuda Fumar Fumar Casete Casete Golpe Golpe Punto 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 Cara 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 Botón 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 Saltar 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 Cuidado 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 Apartamento 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 grande volverse 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 seguro guay 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 punto punto cara cara botón botón saltar cuidado cuidado apartamento apartamento grande 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 volverse volverse seguro seguro guay 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 después 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 mapa 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 suddenly una una vez una vez una vez una vez una vez Invierno. Campo. 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 Tenedor. 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 Para. 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 Tarde. 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 Empujar. 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 Perro. 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 Después. Después. Mapa. Mapa. Una vez. Una vez. Invierno. Invierno. Campo. Campo. Tenedor. 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 Para. Tarde. tarde empujar empujar perro caballo 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 vacaciones 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 zapato 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 temporada 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 sopa 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 caja 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 segu 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 seguir tinta 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 no 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 pronto 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 caballo caballo vacaciones vacaciones zapato zapato temporada temporada sopa sopa caja caja segu seguir 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 tinta tinta no 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 pronto pronto presente 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 Vacío. 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 Noche. 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 Sueño. 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 Enfermera. 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 León. 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 Bienvenido. 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 Recoger. 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 Hola. 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 Naranja. 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 Presente. Presente. Vacío. Vacío. Noche. Noche. Sueño. Sueño. Enfermera. Enfermera. León. León. Bienvenido. Bienvenido. Recoger. Recoger. Hola. Hola. Naranja. Naranja. Ciudad. 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 Sostener. 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 Círculo. 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 Diapositiva. 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 Manguera. 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 Año. 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 Llevar. 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 Enfermo 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 Largo 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 Niña 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 Ciudad Ciudad Sostener Sostener Círculo Círculo Diapositiva Diapositiva Manguera Manguera Año Año Llevar Llevar Enfermo Enfermo Largo 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 Niña Niña Mu 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 Ig Ig Iglesia 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 Manzana Manzana Construir 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 Gritar 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 Despertar 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 Frente 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 Hombre 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 Montaña 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 Estudiante 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 Muy Muy construy iglesia iglesia manzana manzana construir construir gritar gritar despertar despertar frente hombre hombre montaña montaña estudiante 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 contar 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 duplo 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 tomar 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 Estrecho Estrecho Unirse Señor Será 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 Restaurante Restaurante Leer Servo Tomar Tomar Estrecho 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 Unirse Unirse Señor Señor Será 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 Restaurante Restaurante Cien 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 Leer 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 Traer 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 Película 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 cesta 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 suficiente 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 dirigir 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 tambor 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 temeroso 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 traer 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 película película de 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 prisa prisa país 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 cesta 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 suficiente 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 dirigir 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 tambor 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 nuevo 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 carter marzo etc marzo 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 Cerrar 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 Tenis 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 Reunirse 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 Diario 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 Gerir 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 Cohete 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 Rodilla Rodilla Nuevo Nuevo Ducha 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 Marzo 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 Cerrar 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 Yo Tef Rodilla Rodilla Uva 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 Escalera 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 ¿Dónde? 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 Día 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 Oportunidad 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 Reloj 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 flor 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 bien 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 soplo 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 vela 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 uva uva escalera escalera donde donde día día oportunidad 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 reloj reloj flor 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 bien 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 soplo soplo vela 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 completo 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 medio 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 azul 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 excelente 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 Leche. Pez. 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 Entrenar. 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 Crecer. 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 Atrás. 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 Supermercado. 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 Completo. Completo. Medio. 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 Azul. Azul. Excelente. Excelente. Leche. 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 Pez. Pez. Entrenar. 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 Crecer. Crecer. Atrás. Atrás. Supermercado. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Pie 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 Plata 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 Hoy 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 Tuvo 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 La 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 Semana 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 Con 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 Televisión 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 Llorar 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 Llorar, la carretera, la carretera, pie, pie, plata, plata. Hoy, hoy, tuvo, tuvo, la, la, semana, semana. Con, 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 televisión, televisión. Llorar, llorar. Banco, banco. Banco, banco. Tía. 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 Volar. 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 Mira. 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 Pato. 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 Cinta 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 Rosa 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 Brillante 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 Avión 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 Abajo 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 Banco Banco Tía Tía Volar Volar Mira Mira Pato Pato Cinta 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 Avión. Abajo. Abajo. Jugar. 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 Palabra. 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 Solo. 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 Café. 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 Pájaro. 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 Nombre. 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 Agujero. 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 Melón. 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 Papel. Papel. papel apagado 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 jugar jugar palabra palabra solo solo café pájaro pájaro nombre agujero 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 melón melón papel papel apagado apagado dedo 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 millón 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 querer 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 cam 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 mu mu pi mu mu Bote Sediento Ellos Ellos Profundo 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 Guitarra 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 Dedo Dedo Millón Millón Querer Querer Cama Cama Tormenta 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 Bote 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 Sediento 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 Ellos 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 Profundo Profundo Guitar Guitar Guitarra Guitarra Corto 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 Dar 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 Bander Bandera 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 Fácil 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 Escucha 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 Cerdo 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 Cielo 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 Afuera 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 Limpiar 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 Yo. Corto. Corto. Dar. Dar. Bandera. Bandera. Fácil. Fácil. Escucha. Escucha. Cerdo. Cerdo. Cielo. Cielo. Afuera. Afuera. Limpiar. Limpiar. Yo. Yo. Sorpresa. 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 Alegre. 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 Muñeca. 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 Delgado. 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 Computadora. 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 Desde. 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 Desde Cuchara Patinar 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 Lluvia 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 Partido 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 Sorpresa Sorpresa Alegre Alegre Muñeca Delgado 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 Computadora Computadora Desde Desde Cuchara 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 Patinar 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 Lluvia Lluvia Partido 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 Tiza 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 Hamburguesa 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 esta noche así que banda 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 pueblo 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 ala 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 abuela 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 estufa 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 divertido 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 tiza tiza hamburguesa hamburguesa estufa esta noche esta noche así que así que y 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 pueblo pueblo ala ala abuela abuela estufa estufa divertido divertido asiento 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 comienzo 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 jabón 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 suéter 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 Mentira Prueba 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 Minuto 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 Grabar 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 Tratar Tratar Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Asiento 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 Comienzo 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 Suéter Suéter Mentira 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 Prueba 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 Compañera de clases. Compañera de clases. Toque. 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 Guante. 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 Mediante. 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 Último. 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 Listo. 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 Cortina. 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 Gratis. 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 Nadar. 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 Jardín. 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 patata toque toque guante guante mediante mediante último último listo listo cortina cortina gratis gratis nadar nadar jardín jardín patata patata caso 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 preguntarse 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 Tranquilo. Piloto. 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 Delfín. 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 Gel. 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 Casa. 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 Habitación. 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 Mañana. 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 Pared. 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 Caso. Caso. Preguntarse. Preguntarse. Tranquilo. Tranquilo. Piloto. Piloto. Delfín. Delfín. Hel. Hel. Casa. Casa. Habitación. Habitación. Mañana. Mañana. Pared. Pared. Curso. 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 Camino. 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 Comida. 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 Queso. 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 Muchos. 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 Ejemplo. 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 Pobre. 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 Nieve. 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 aquí oreja oreja curso camino comida queso queso muchos muchos ejemplo ejemplo pobre pobre nieve aquí aquí oreja oreja cambiar 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 ventana 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 parque 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 lento 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 palillo 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 terminado 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 justa 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 ben ven 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 blanco 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 como 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 cambiar 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 ventana 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 parque parque d plen e plen plen y justa, ven, ven, blanco, blanco, como, como, sucio. sucio, 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 deletrear, 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 deletrear. par, 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 par. mayo, 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 mayo. danza, danza, danza. danza, autobús, autobús. cab, 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 cab. cab, 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 cab. sala. sala. agradable. 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 pino. 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 sucio. 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 deletrear. deletrear. par. par. mayo. mayo. danza. danza. autobús. autobús. cabeza. cabeza. sala. 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 agradable. agradable. pino. pino. silla. 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 enfermos. 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 detrás 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 mundo mundo tulipán 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 dólar 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 famoso 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 corred 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 por supuesto por supuesto por supuesto Por supuesto. Disfrutar. 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 Silla. Silla. Enfermos. Enfermos. Detrás. Detrás. Mundo. Mundo. Tulipán. Tulipán. Dólar. Dólar. Famoso. Famoso. Correr. Correr. Disfrutar. Por supuesto. Por supuesto. Disfrutar. Disfrutar. Espere. 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 Saber. 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 Salir. 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 Enviar. 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 Escribir. 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 Mesa 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 Cero 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 Guerra 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 Lugar 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 Problema 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 Espere 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 Saber 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 Salir 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 Enviar 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 Escribir Escribir Mesa 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 Lugar Problema Problema Cuando 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 Risa 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 Ayer 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 Pedir 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 Enseñar 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 Mañana 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 tu 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 rápido 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 paga 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 Paga. Fútbol. 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 ¿Cuándo? Cuando. Risa. Risa. Jayer. Jayer. Pedir. Pedir. Enseñar. Enseñar. Mañana. Mañana. Tú. Tú. Rápido. Rápido. Paga. Paga. Fútbol. Fútbol. Ligero. 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 Placer. 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 Ver. 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 Equipo. 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 Video 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 Ruido 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 Oveja 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 Labio 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 Introducir 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 Oscuro 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 Ligero 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 Placer Placer Ver 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 Equipo Equipo Video 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 Ruido 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 Oveja 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 Labio 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 Introducir 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 Oscuro 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 Tomate 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 Norte 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 Noticias 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 Hermana 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 Bueno 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 Que 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 Prima 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 Sensación 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de tomate tomate norte norte noticias noticias hermana hermana bueno bueno que 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 prima ¿Dios? Dios sensación 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 encargarse de encargarse de bolso 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 subterráneo 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 almacenar 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 feliz 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 rodar 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 pres paso 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 tierra 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 Tierra. Cruzar. 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 Morir. 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 Tonto. 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 Bolso. Bolso. Subterráneo. Subterráneo. Almacenar. Almacenar. Feliz. Feliz. Rodar. Rodar. Paso. Paso. Tierra. Tierra. Cruzar. Cruzar. Morir. Morir. Tonto. Tonto. Incorrecto. 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 Juego. 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 Sello Cortar S S S S S Niño 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 Lado 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 Planta 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 Hambriento 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 Ocurrís Ocurrir 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 Incorrecto Incorrecto Juego Juego Sello Sello Cortar Cortar S S Niño Niño Lado Lado Planta Planta Hambriento Hambriento Ocurrir 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 Cuenco 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 Oscilación 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 Estudiar 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 mes 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 hija 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 importar 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 hermoso 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 Hoja 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 Conducir 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 Te 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 Cuenco Cuenco Oscilación Oscilación Estudiar 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 Mes Mes Hija Hija Importar 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 Hermoso Hermoso Hoja 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 Conducir 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 Te 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 Número 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 Póster ¿Vas Póster? Póster 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 Llave, 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 llave. Gordo, 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 gordo. Aprender, aprender, aprender. Aprender, llegar, llegar, llegar. Llegar, plátano, plátano, plátano. Tener, tener, tener. Tener, tener. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Número. Número. Póster. Póster. Camión. Camión. Llave. Llave. Gordo. 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 Aprender. Aprender. Llegar. Llegar. Plátano. 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 Tener. Tener. Siempre. 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 Techo. 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 Trabajo. 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 Bolígrafo. 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 Extraño. Extraño Verde 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 Gente 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 Utilizar 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 Por 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 Antes De Techo Techo Trabajo 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 Bolígrafo Bolígrafo Extraño 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 Verde 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 Gente 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 Utilizar 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 Antes Antes De Esquina 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 Modelo 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 Templo 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 Amigo 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 Regla 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 Nariz 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 Derecho 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 Hijo 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 Entre 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 Alrededor 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 Esquina Esquina Modelo Modelo Templo Templo Amigo Amigo Regla 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 Nariz Nariz Teste игla Hijo, entre, entre, alrededor, alrededor, agua, agua, agua. O, 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 Pero, Pero. Pero, Pero, Correo, Correo, Correo. Encontrar. 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 Casar. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Beber. 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 fijar. 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 Bığımlere. Beber. Beber. Fijar. 為ber. pero correo encontrar casar casar dos veces dos veces beber beber pera fijar fijar nosotros 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 lista list 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 deporte 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 ella 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 fuerte 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 álbum 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 n álbum 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 Corazón Dentro 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 Nosotros Nosotros Lista Lista Deporte Deporte Ella Ella Fuerte Fuerte Álbum Álbum Capa Capa Fruta 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 Corazón Corazón Dentro Dentro Bolsillo 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 Almuerzo 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 Comer Estúpido Estúpido Árbol Arbol Arbol Debajo 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 Carne Biblioteca 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 Bolsillo Bolsillo Almuerzo 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 Comer 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 Estúpido 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 Árbol Árbol Debajo 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 Excusa Excusa Carne 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 Gallina 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 Biblioteca 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 Forma 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 Viaje 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 verano poner 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 sentar 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 oler 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 diente 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 entonces 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 isla 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 suelo 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 viaje verano verano poner sentar sentar oler oler diente diente entonces entonces isla isla suelo suelo tipo 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 quemar 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 suave 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 calentar sur 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 acampar 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 entender 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 bañera 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 nota 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 perdón 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 tipo tipo quemar 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 suave suave calentar calentar sur 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 acampar acampar entender 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 bañera 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 madera 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 boleto 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 corbata 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 Jumpan Jumpan Suerte 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 Otro 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 Frío 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 Debera 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 Colina 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 Boleto Corbata 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 Solamente Solamente Jumpan 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 Frío. Deberá. Deberá. Colina. Colina. Vaca. 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 Palo. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Débiles. 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 Redondo. 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 Esconder. 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 Primavera. 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 Ojo. 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 Vaca Palo Palo Junto a Junto a Débiles Redondo Redondo Esconder Esconder Primavera Primavera Cuál Cuál Ojo Ojo Multa Multa Aeropuerto 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 Tablero 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de A A A Lejos 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 Hombro 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 Terminar 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 Empezar 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 Empezar. Calcetín. 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 Negro. 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 Aeropuerto. Aeropuerto. Tablero. Tablero. Acercade. Acercade. A. A. Lejos. Lejos. Hombro. Hombro. Terminar. Terminar. Empezar. Empezar. Calcetín. Calcetín. Negro. Negro. Izquierda. 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 Oso. oso oso amable 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 seco 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 repetir 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 dirección 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 cumpleaños 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 río 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 Lago 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 Diccionario 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 Izquierda Izquierda Oso Oso Amable Amable Seco Seco Repetir Repetir Dirección Dirección Cumpleaños 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 Río Río Lago 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 Diccionario 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 Gusto 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 Crema 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 Cuerpo 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 Escritorio 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 Difícil, 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 adiós, 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 aire. Bajo, 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 bajo. A lo largo, a lo largo, a lo largo, a lo largo. Responder, 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 responder. Gusto. Gusto. Crema. Crema. Cuerpo. Cuerpo. Escritorio. Escritorio. Difícil. Difícil. Adiós. Adiós. Aire. Aire. Bajo. Bajo. A lo largo. A lo largo. Responder. Responder. Comprar. 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 Pollo Gris Otonio Otonio Mucho 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 Todos 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 Pasar 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 Hora 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 Vivir 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 Detener 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 Comprar 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 Pollo 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 Gris 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 Otoño Otoño Pollo En Pollo Hora. Hora. Vivir. Vivir. Detener. Detener. Sí. 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 Pastel. 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 Canta. 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 Cómo. 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 Rey. 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 Lección. 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 Excursionismo. 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 Mono. 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 Ganar. 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 Colegio. 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 Sí. Sí. Páspel. Páspel. Canta. 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 Como. Como. Rey. Rey. Lección. Lección. excursionismo excursionismo mono mono ganar ganar colegio colegio lo siento ruidoso 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 i i i marrón 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 tío 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 mercado 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 ocupado 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 eso 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 rojo 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 arena 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 lo siento lo siento rojo 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 tío mercado ocupado queso rojo arena lápiz 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 dom 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 pocos 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 trozo 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 amarillo 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 estrella 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 pantalones 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 dibujar 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 hacer odio 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 lápiz lápiz dom dom pocos trozo trozo amarillo 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 estrella 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 pantalones 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 dibujar dibujar Hacer Hacer Odio Odio Oficina 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 Brazo 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 Impresión 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 Campana 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 Padre 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 Pago Talfiler 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 Mil mil oír 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 En. 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 Oficina. Oficina. Brazo. Impresión. Impresión. Campana. Campana. Padre. Padre. Alfiler. Alfiler. Mil. Mil. Oír. Oír. Libro. Libro. En. En. Gastar. 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 Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Disparo. 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 Mano. 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 Oeste. 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 Bebe. 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 Piscina. 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 Todavía. 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 Dormir. 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 Ciervo. 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 Gastar. Gastar. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Disparo. Disparo. Mano. Mano. Oeste. Oeste. Bebe. Bebe. Piscina. Piscina. Todavía. Todavía. Dormir. Dormir. Ciervo. Ciervo. Nunca. 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 Borrador. 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 Huevo. 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 ensalada 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 violín 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 vapor 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 paseo 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 rosado 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 hielo 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 amor 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 nunca nunca borrador 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 huevo huevo ensalada 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 violín 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 vapor 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 paseo puse paseo paseo pasión pasión Rosado Hielo Hielo Amor Amor Marcar 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 Movimiento 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 Paz 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 Bola 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 Sal 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 Lanzar 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 Vender 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 Antiguo 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 Tienda Esta 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 Marcar Movimiento Movimiento Paz Paz Bola Bola Sal Sal Lanzar 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 Vender Vender Antiguo 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 Tienda Tienda Esta 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 Piedra 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 Cada 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 Cosa 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 Estación Estación Golpear 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 Gato 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 Mismo 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 Espejo 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 Triste 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 Jalar 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 Piedra Piedra Cada Cada Cosa Cosa Estación Estación Golpear Golpear Gato Gato Mismo Mismo Espejo 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 Triste Triste Alar Alar Tik Pierna 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 algunos 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 vestir 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 dulce 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 captura 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 siguiente 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 si 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 mantequilla 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 lucha 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 cocina cocina pierna pierna algunos 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 unos vestir 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 dulce 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 captura s s s s s Sí. Mantequilla. Mantequilla. Lucha. Lucha. Cocina. Cocina. Enojado. 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 Mujer. 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 Fecha. 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 Carta. 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 Barato. 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 Giro. 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 Jugo. 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 Pesado. 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 Fin. Camisa. 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 Enojado. 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 Mujer. Mujer. Fecha. Fecha. Carta. 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 Barato. Barato. Carta. Barato. 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 Vestido 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 Hierba 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 Nube 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 Dinero 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 Rico 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 Cocinar 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 Puntuación 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 Servicio 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 Mantener 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 Entre 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 Vestido Vestido Hierba Hierba Nube Nube Dinero Dinero Rico Rico Cocinar Cocinar Puntuación Puntuación Servicio Servicio Mantener Mantener Entre 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 Gracias.